Su clásico vals de campo pariente. Yo lo voy aquí yo voy aquí. Toda la honra, toda la honra enorme. Esta noche yo quiero jugar. En el puente sobre el ancho mar. Y que un coro de lindas canciones. Me acompañen en este cantar Que esta noche yo quiero cantar En el puente sobre el ancho mar Y que un coro de lindas canciones Me acompañen en este cantar Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí y te dejaré Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí No te voy de aquí, no te voy de aquí No te voy de aquí